Le damos con mucho agrado a todas las personas que nos acompañan a través de los diferentes medios y plataformas digitales. El día de hoy nos acompañan en el presidio el senador Juan Estadilla Peña, comisionado nacional del Partido del Trabajo. Buen día, buen día. La diputada Evangelina Bustamante Morales, integrante de la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo. Buenas días a todos. El maestro Marcos Daniel Barraja Fiescas, integrante de la Comisión Coordinadora Estatal. Contadora Norma Raquel Torres Vinto, integrante de la Comisión Coordinadora Estatal. Buenas días. Y Silvia Cárdenas Ácega, integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal. Buenas días. Muchas gracias por su presencia y le damos la voz al senador Juan Estadilla Peña. Buenas días. Gracias. Buen día a todas y todos presentes y ausentes. Cuando digo ausentes, a quienes nos ven en los diferentes plataformas y medios de comunicación, redes sociales, y a las dos presentes, pues a todos ustedes que hoy nos acompañan por acá. Como ya, hoy entonces, mi compañera Lulú, es la conferencia número 15 de este año. Cada año empezará el diario, el número nuevamente, progresivamente. Y el día de hoy, pues es un día especial. Felicito a quien me acompaña aquí en Presidio, la maestra Don Marquete de Espíritu, la maestra de Bartía Gustaván de Morales, la maestra Silvia Cárdenas, y el maestro Marco de Ibra Jallescas, que también son maestros. Pero el día de hoy, venimos a hablar del día social de las maestras y maestros, día en que recordamos todos a nuestros maestros y maestras. La verdad que no es solamente felicitarles por su día social, por el día festivo, por llevar a cabo los programas educativos de la Centro de Educación Pública Estatal, Federal. Creo que el maestro es más allá. El maestro es guía, es orientador, es impulsor, es transformador de conciencias y de seres humanos. ¿Quién no recuerda a su maestro, a su maestro de español, de historia? Bueno, pues según la materia que más les agradaba, de matemáticas, de química, de todas las materias que se impartían, ya en secundaria, en preparatoria. Yo recuerdo al maestro Ezequiel Cano Jiménez. Y lo recuerdo todavía como si estuviera viendo enfrente de mí y de ustedes. Entonces, él le impartió la primaria del tercero al sexto año. Y todavía impartió tres años de secundaria. Porque las secundarias de aquellos años, no todas eran federales. Eran por cooperación. Yo estudié en una secundaria por cooperación. Y mi maestro, que era el maestro titular de primaria, que fue recorriendo cada grado hasta el sexto, tomó la secundaria dos materias, español e historia. Por eso, un servidor trae pocas faltas de ortografía, lo digo modestamente. Me pueden auditar y en ortografía, la verdad que siempre ando observándole a las demás y a mí mismo la ortografía. Por eso, nunca he olvidado a Ezequiel Cano Jiménez, maestro de, ha sido en Villavista, Jalisco, que lo ocurre que está escuchando, lo está viendo, o algún día me verá. Y qué orgulloso se va a sentir de decir, yo formé a ese muchacho, ese chamaco de aquel entonces. Entonces, historia, o sea, sin historia no hay futuro, ni presente. Hay que vivir y conocer la historia. Y fue muy audaz y muy dináctico el maestro Ezequiel al estar impartiendo dicha materia de historia. Y seguramente quienes nos ven, nos escuchan, estarán recordando a su maestro y a su maestro, que fue más allá, les decía yo, de decir que el librito de español dice esto, el librito de historia dice esto otro. ¿Sí? Porque eran ejemplo, ejemplo de liderazgo, de transformación, de personas, de comunidades. Los maestros siempre fueron queridos por toda la comunidad porque tenían interacción con los papás, con las mamás. Y eso nos llevaba a tener un gran liderazgo en su actuar como maestros. Por eso, maestras y maestros de Colima, de México y del mundo, un gran abrazo, un gran abrazo y una gran felicitación en su día social, en su día por transformar la sociedad, transformar conciencias, transformar personas, transformar hogares, familias. Por eso, todos los reconocimientos. En el mismo contexto, le diría el maestro, que aquí hay dos representantes o dirigentes de maestras y maestros. Tres, porque la diputada está con licencia en la gestión de los centros de salud infantil, que ahorita nos dirán por un tipecito, que está en una actividad legislativa, como todos lo sabemos. Y está al frente de este sistema educativo, Sandy, la maestra de la maestría de Toros Pinto, que está al frente de muchas y muchos maestros, que ya les diré. Y también tomará la palabra, en este mismo tema, el maestro Marco Manuel Vallescas, que es el rector de la Universidad, José Martín, y que también está al frente, coordinando maestras y maestros, pero más que maestros y maestros, todo un modelo educativo. Ya nos explica en orden de presentación de la maestra de la maestra de Toros Pinto, y la diputada también puede hacer uso de la voz, si así lo desea, porque de voluntario la propia Silvia Cárdenas, y luego el maestro terminará con estos comentarios, con esta felicitación, con este recuerdo de maestros y maestros. Entonces, la gente tiene la palabra. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paola Freya. Saludo al Magisterio Polimense, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a las familias que nos escuchan y ven por las plataformas digitales, a mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo. Hoy, 15 de mayo, es oportuno reconocer a las maestras y maestros de nuestro estado de Colima, por su labor cotidiana que permite cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. En el Partido del Trabajo, luchamos por una educación con valores éticos, que respete la dignidad humana con una enseñanza temprana, democrática, libertaria, científica, crítica, gratuita y popular. Una educación humanista que fomente la solidaridad de las personas en sociedad. Por eso, los petistas, comprometidos con el bienestar de la niñez y el desarrollo de nuestra entidad, hemos impulsado la creación de los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad, pues compartimos la idea del pedagogo Paulo Freire, que podemos cambiar el mundo, educando a las personas que van a cambiar el mundo. Para quienes formamos parte del Partido del Trabajo, sabemos que las personas prefieren los hechos a los discursos, que la mejor forma de hacer política es sirviéndole a la gente, atendiendo sus demandas y demostrando con acciones que podemos y que sabemos hacerlo. El Partido del Trabajo es el único partido que sin ser gobierno se ha atrevido a impulsar proyectos educativos tangibles y visibles en favor de la sociedad colinense. El sueño ha sido recibir a un niño o niña de brazos de su familia y entregarlo con un título universitario. Y nuestra bandera ha consistido en ofrecer a papá y mamá, o tutores, la escuela de tiempo completo, en el que se garantice el desarrollo educativo y emocional de las niñas y los niños, para que papá y mamá puedan trabajar con la certeza que lo que más aman está en buenas manos. Este sueño que abrazaron con firmeza el senador Joel Padilla y la diputada Evangelina Bustamante pudo ser consolidado gracias a la suma de esfuerzos y a la alta responsabilidad de maestras y maestros y agentes educativos que con desempeño han permitido alcanzar resultados exitosos. Hoy puedo decir que el camino no ha sido fácil. Vale recordar que el primer sendi inició en el 2004 en el municipio de Villa de Álvarez, en una casa rentada, sí, y posteriormente, en el 2005 al 2007, mediante gestiones y la suma de muchas voluntades, se construyeron los sendis de Colima, Manzanillo, Tecomán y Arminia. Dos años después, en el 2009, se construyeron los sendis de Iztahuacán y Villa de Álvarez. Se ha podido sortear múltiples retos y desafíos gracias a la vocación de servicio de todo el personal de los sendis, que han puesto su corazón y paciencia para soportar meses de austeridad, sin dejar de elaborar un día, con alto desempeño, por falta de pago. Hoy seguimos en la lucha por darle certeza laboral al personal que integra la comunidad sendi. Seguiremos luchando sin descanso hasta que la incorporación a la SEP sea una realidad, pues gracias a su participación, hoy contamos con un sistema con prestigio y calidad. Todo esfuerzo y sacrificio es recompensado cuando las niñas y los niños dicen, ¡Adiós, maestra! ¡Mamá, ella es mi maestra! ¡Hasta mañana, maestra! Mi admiración y gratitud a las maestras y maestros, hoy y siempre y en especial a mis compañeras y compañeros de los sendis Tierra y Libertad y de la Universidad José Martín. El PT es la 4T. ¡México, merecemos! ¡Gracias! Muy buenos días a todas y a todos, gracias a Kei por recordar esas palabras tan maravillosas que cada uno de los niños y niñas cuando estamos en sendi en cualquiera de nuestros centros de desarrollo infantil en el estado de Colima o cuando también vamos a otro estado que haya algún encuentro de educación o algún intercambio que se da dentro de nuestros sistemas sendis a nivel del país, pues es esa carita de felicidad y de alegría y de agradecimiento que nuestras niñas y nuestros niños nos dan, porque el estar ahí en un centro de desarrollo infantil, estar en un centro educativo, institucional e incluso pues también privado, pues las maestras y maestros ponen hasta de su bolsa y todo el entusiasmo para poder lograr los mejores avances cognitivos, emocionales, psicológicos de sus alumnos y alumnas. Y la verdad que hoy, este día, es un día social a nivel internacional, pues nosotros queremos como partido del trabajo que sea desde su nacimiento, porque el PT tiene su nacimiento con maestras y maestros en el país y son ellos quienes en la lucha día a día tienen esa gran necesidad de dónde dejar a sus hijas y hijos. Y es así como esas maestras y maestros revolucionarios, porque bueno, también comentarles que nuestras maestras y maestros pues apoyaron en aquel tiempo, en aquellos movimientos sociales revolucionarios que se dan en nuestro país desde décadas atrás. Entonces, desde su nacimiento, esas maestras tomaron la decisión de crear estos centros educativos en zonas urbanos marginadas, incluso hasta en zonas de basurero. Y tomaron ese decisión, por ejemplo, en Monterrey Nuevo León, en el Frente Popular de la Libertad, es ahí donde nacen estos centros educativos, gracias a la gestión que ellos sabían hacer perfectamente y nosotros también esperamos en el Estado de Polonia. Gracias a esas autoridades que durante todos estos años, de 19 años, de todos los partidos políticos, es cuando se da esa magia. Cuando tú crees en algo y estás consciente y sobre todo entusiasmas con esa pasión, que lo hemos hecho nosotros como formadores en esta área educativa, entonces hacemos sinergia con todas las autoridades para poder crear estos espacios y donde poderles dar esta educación de calidad a nuestros alumnados. Y es así como nuestras maestras recién ingresadas tienen la oportunidad de entrar a trabajar, de desarrollar esas habilidades adquiridas en esos centros maravillosos que también Colima tiene, como son las universidades públicas y privadas. Y es ahí donde se da esa magia. Esa maestra, ese maestro, que a través de ese aprendizaje adquirido durante más de tres años o cuatro años, va y lo aplica en nuestro sistema. Entonces, es ahí donde se da, por eso es que hoy en el día social de las maestras y maestras, felicitarles por esa gran labor, por esa pasión y amor que todos los días, todos los días ponen al iniciar la jornada educativa. Y además se llevan a casa, porque un maestro, un maestro no deja de ser, no deja de serlo cuando se va de su aula. Continúa haciendo sus planeaciones, enriqueciendo sus materias para el día siguiente, darle lo mejor a sus alumnos. Por eso es que hoy en este día, darles una gran felicitación, decirles que pues vamos continuando, vamos avanzando. Creo que un país, una nación y sobre todo nuestro estado de Colima, ellas y ellos son forjadores del presente, no del futuro, del presente. Porque todo ese esfuerzo que ellas realizan en su aula, se ve reflejado no solamente en la sociedad, sino también al interior de su familia. Los niños nos educan a los padres, pero es por ese trabajo que también realizan nuestras maestras y nuestros maestros. Agradecerles de antemano a todas nuestras maestras del estado, decirles que tienen una mano amiga en el congreso del estado y que reconocemos su trabajo, reconozco el trabajo de mis maestras y de nuestros maestros en Cendilla de Libertad. Desearles un día que estén tranquilas, que estén en compañía de su familia y que hoy, este día, lo festejen todas y todos en familia. Muchísimas gracias y bueno, pues, enhorabuena a todas nuestras maestras y maestros del estado de Colima. Gracias. Y el PTM es la cuarta de México. México merece más. Muy buenos días a las y los colimenses que nos siguen a través de los medios, con el permiso de mis compañeras y mis compañeros que nos acompañen en esta rueda de prensa. Este 15 de mayo es necesario reflexionar y tener en cuenta que llegamos a esta conmemoración de una gran labor, que es ejercer la didáctica responsable y comprometida para forjar el Colima que merecemos, la patria que merecemos. Es necesario que pongamos en el centro del país dos campos que son fundamentales para que se desarrolle nuestro México. El primero, por supuesto, es el campo, pero otro tema oral es la educación y con ello está inherente la esencia que le da la fuerza a la educación, las y los maestros. Tenemos claro que la caracterización del sueldo de los maestros, los lineamientos tan complejos que el musical, el diálogo y maneja, la participación de la mujer y sus diferentes actividades como profesoras, pero también atendiendo al lineamiento administrativo, nos lleva a reflexionar que tenemos que actuar para favorecer este gran sector. Los lineamientos para el ingreso a las nuevas plazas por parte de los egresados normalistas también es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Se requiere una revolución educativa y solamente se da con el acompañamiento de las y los maestros de Colima y de México. Yo respeto profundamente esta labor porque en mi familia mi abuela ejerció la docencia en primaria. Mi hermana y mi hermano ejercen la docencia actualmente. Pero por supuesto, mis compañeros egresados, la normal, están en diferentes latitudes del país tratando de luchar para que podamos transformar la sociedad. Sin embargo, en los 16 años que tengo de convivir con diferentes niveles, desde la primera infancia hasta el nivel universitario, vemos que cada día existen maestros con un compromiso real. Preparan su clase, analizan las estrategias para implementar una didáctica no solamente responsable, sino basada en el amor. Y desde aquí reconocemos, desde el Partido del Trabajo, reconocemos esta labor humanista, porque ven al estudiante, al niño, al adolescente, al joven, como ese ente que expresa emociones, que expresa pensamientos y que también además de darles un conocimiento, los lleva por el camino y el trayecto de la vida con diferentes consejos. Creo que hoy en Colima, los poco más de 14 mil docentes que atienden en ese sistema educativo a 191 estudiantes en Colima requieren un reconocimiento. No solamente en los dichos, sino que diariamente se tiene que escuchar al profesorado. La política educativa de México debe poner en el centro, escuchar a las y los maestros, para que podamos, a medida de lo posible, avanzar en este objetivo primordial que tenemos en el PT, que es la transformación de la sociedad. Hoy en día, nosotros, desde nuestro espacio, desde nuestro esfuerzo, hago un reconocimiento al maestro Fuerza Díaz Peña y a la maestra, diputada Evangélica Bustamante Morales, porque han encabezado un proyecto de avanzada. La primera infancia y que también cierra el labor en el nivel universitario. Es un esfuerzo loable, es un esfuerzo papal, pero que ha impulsado ya diferentes egresos. Hoy vemos niños éticos que ya están en nivel universitario. Vemos jóvenes egresados de la Universidad José Martí ya actuando en el mundo laboral, desde la docencia hasta el área de la salud. Y que eso es posible gracias a los maestros. Maestros que ya mencioné, pero que maestros también que están en el aula y que día a día se esfuerzan para modificar todo aquello que no nos satisface. Y es un tema muy importante. En el PT se tiene esta visión progresista, se tiene esa visión que el punto de partida para poder modificar la sociedad es la educación. En el caso de un servidor, felicito y aprovecho para agradecer el esfuerzo que hacen todos los docentes catedráticos y catedráticas de la Universidad José Martí. Pero también saludo con profundo amor y respeto a las y los educadores de la primera infancia que están en la Universidad Libertad. Maestras, maestros, recuerden que en el partido del trabajo tienen un aliado porque creemos simplemente que la educación es un punto de partida para transformar la sociedad. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. No queremos falar este tema sin hacer el siguiente comentario. En la Universidad de Libertad se vive un proceso tendiente a obtener una plaza, además de la realización. al tercer compromiso del presidente en el sentido de incorporar los servicios de libertad a la situación pública general este proceso lleva buen camino ya han habido pasos muy importantes que se dieron aquí con el gobierno del estado y también a nivel federal con la SED a nivel federal entonces nuestro compromiso firme no vamos a bajar la guardia si viremos firme en este proceso de reorganización porque ya son 19 años colaborando en un modelo educativo de mucha importancia de mucho impacto en la sociedad y es justo y necesario por ello hoy 15 de mayo lo atendamos como directivos como senador de la república como diputada como directivos de docentes ese gran compromiso de estar de la mano con ellas y ellos hasta durar su reorganización pasaríamos a preguntas de ustedes en vez de comunicación del mismo tema o de otro tema de interés de la sociedad palimés en el tema de la incorporación de la incorporación de la incorporación de la incorporación de los trabajadores de cien interna y de la importancia sea la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ¿cómo van en Colima y si a nivel nacional ya se han incorporado algunos de los trabajadores si van son dieciséis estados de la república que cuentan con este modelo educativo se va a iniciar con quienes sus gobiernos estatales hayan firmado un denominado acuerdo administrativo de incorporación los estados que ya lo hicieron es Nobreón Nayarit Baja de Buena Sur Colima y hace una semana Aguascalientes son los cinco estados que llevan una dinámica de un proceso más adelantado porque se va a iniciar con esos estados ya los recursos federales están resguardados están programados son ochocientos millones de pesos que han ido ahorrándose en cuatro años para poder impactar el mayor número de trabajadores trabajadores maestros y maestros de los endis del país y ya va en este camino hoy se está estudiando a nivel federal eso lo comenté con las compañeras de Armería que me preguntaron hace dos o tres días cómo iba en México Ciudad de México de la CED está armando las llamadas claves que tiene cada puesto ¿sí? porque algunas se parecen a las que se tienen ahora y otras no se parecen entonces las van a tratar de involucrar para que sea algo muy parecido su remuneración entonces hay marco legal en Colima hablo de Colima ¿sí? hay presupuesto para Colima hay voluntad del gobierno de Colima y falta algunos grandes todavía a nivel federal que resolver para que llegue a cabo la asignación de plazas ¿alcancarán a incorporarse antes del 2024? nosotros tenemos toda la fe toda la confianza y hay toda la disposición de las autoridades federales y estatales ya lo comenté de que eso suceda antes de que se acabe el sexenio o sea antes de que termine pues este mandato del presidente en el nuevo restaurador entonces hasta ahí vamos ¿cuántos trabajadores eran beneficiados al cumplirse esto? ¿cuántos trabajadores eran beneficiados? si me informa la directora de los CENIS que son 380 los que están en el estatus de inicial y preescolar no alcanzó primaria no alcanza este proyecto de organización a primaria pero si inicial y preescolar son 380 colaboradoras así llamamos nosotros que están colaborando en el modelo educativo pero son agentes educativos más que nada porque impacta no solo los maestros ni maestras impacta maestros maestros psicólogos pedagogas trabajador social nutrióloga asistente educativa la intendencia cocina pues todo el modelo educativo va a arruazarse muy bien ¿alguien más? Gustavo hechos así así por favor gracias por ahí buenos días preguntarle senador presentó una iniciativa sobre las universidades privadas que un incentivo de manutención me gustaría no sé si nos puede platicar un poco respecto a eso que no tenía que ver con los problemas y la otra preguntarle a todo el presidio pues como eran las escuelas eran de 9 o de 10 la segunda la segunda es preguntarle como eran en la escuela ustedes eran de 9 o de 10 buena pregunta en matemáticas 6 digo ahí que se van eso porque al rato todo de transparencia aparece ¿verdad? pero historia es para no 9 y 10 de ahí no bajaba eso ya se los dije mi maestro que no no olvido nunca a 60 años o 50 y tantos años de distancia todavía en el pueblo como si lo viera aquí frente a mí ¿verdad? este maestro entonces y todos y todos los demás maestros y maestros que maestro indalesio maestro Rafael de León la maestra Jenny Yolanda que me daba inglés en inglés también fui la verdad este no se me pegaba mucho el inglés apenas aprendí español entonces el inglés se me cortaba pero ya ahorita pasará la en oratoria hasta que sigues que no fue bueno todos los lunes era el alumno que daba la declaración mantequita 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 no yo te quiero yo te oro con todo mi corazón eso no se me olvida tampoco cada lunes me ponían los maestros a que yo este en la ceremonia ¿verdad? en los lunes en la bandera ¿no? la verdad que pero ya hay que tener ello ¿verdad? mira esa iniciativa que me daba Gustavo pues son iniciativas ¿verdad? son propuestas que que se hacen al pleno de las cámaras y que muchas nos llevan llevan un proceso adelantado en esta ocasión bueno se priorizó las iniciativas que iban del presidente ¿verdad? porque así fue somos un un proyecto de gobierno la cuarta transformación entonces habría que darle forma primeramente a esas en este periodo que viene vendrán muchos avances ya en las próximas iniciativas que se han presentado por senadoras senadores en este caso en el Senado de la República y vamos a impulsarlo para que avancen o sea es el año ya de ir cerrando porque nos queda de septiembre a diciembre y luego de febrero a abril y se acaba el sexenio legislativo para los senadores senadores entonces Gustavo vamos a ir empujando esta iniciativa para que se se pueda resolver entonces a ver ¿qué opinión tenía Silvia? buenas tardes a todos y todas aprovecharle el micrófono y felicitar a todo el personal docente de la Universidad de la Universidad José Martín así como a todas las maestras y maestros del Estado en lo personal mi educación fue muy buena gracias a mis padres gracias a mis maestros a quienes recuerdo con dolor y corazón gracias a ellos tengo la vocación de enseñar de querer a los niños de educar con amor y mis calificaciones siempre fueron muy buenas llegué al cuarto al cuarto lugar a niveles total en mi educación primaria de ahí en más por uno de 20 pues ya como Gustavo nos pregunto vamos a vamos a resumir gracias la etapa para mí más importante y más que recuerdo es el preescolar donde era un centro muy pequeñito pero con maestras y maestras no recuerdo pero sí maestras que nos daban clases muy amorosas muy cariñosas y nos atendían mucho en el tema de acompañamiento y me acuerdo mucho esas actividades incluso cuando me preguntan cuál etapa pues ese es el etapa más bonito que yo viví y en secundaria por supuesto porque en secundaria bueno aparte de de todas las clases de educación física recuerdo que una vez los talleres que vamos a tomar la vez que es sustantiva en secundaria y además no es sustantiva eso y a todos los talleres me gustó mucho el taller de mecanografía entonces fue una que me encantó pero también la de calabartería o sea talleres para la vida creo que es una manera de cómo también podemos nosotros reforzar porque hay alumnos de diferentes aprendizajes que a muchos de ellos no les gusta tanto estudiar pero sí les gusta hacer actividades que les permita desempeñar su trabajo posterior a a su vida entonces son escuelas técnicas escuelas técnicas que les permita que les escuelas técnicas que les permita prepararse para la vida y bueno mis materias también pues me gustaban mucho pues en español ciencias sociales la historia y bueno era una alumna de 8 yo no era una alumna de 10 era una alumna de 8 de 8 o 9 ¿verdad? y este y bueno pues me encantaba a mí a mí me gustaba mucho estudiar jugar me encantaba jugar era muy buena en deportes en el en el bastebol entonces bueno pues eso fue nuestra experiencia desde primera infancia que es por eso que siempre nos preocupamos por tener los mejores espacios amplios grandes y sobre todo con maestras súper cariñosas porque yo lo viví yo lo viví en esa etapa y creo que eso fue lo que me formó a mí para poder nosotros en algunos momentos de la vida que a veces se complican pues decir no, no esto se puede se puede lograr con buena voluntad y sobre todo con el compromiso disciplina y el amor entonces esa es mi información desde que me llitan y la verdad que pues hoy que hemos promovido este sistema educativo en nuestro estado la verdad que regreso a Senti regreso a esa etapa y me siento muy contenta y muy feliz que algunos de nuestros alumnos incluso animarlos porque hay niños en el nivel primario que me exigen que saquen 10 a ver no es necesario que te saques el 10 si a ti te gusta estudiar esfuérzate pero si no lo haces no pasa nada es mejor que tú seas feliz que aprendas estos conocimientos para tu vida y entonces cuando uno platica con ellos con los alumnos se les dejan de preocuparse y entonces disfrutan la escuela un niño de 10 no siempre es el que logra obtener en la vida mejores resultados pero si un niño que logra disfrutar la escuela adquirir su conocimiento sin presión papá mamá un niño de 10 no siempre es feliz es mejor que tú le ayudes a que obtenga esos mejores aprendizajes y no siempre un niño es de 10 pero si un niño tiene un avance significativo en sus calificaciones aunque no sea de 9 de 8 pero ese niño es feliz y aprende y desarrolla esas habilidades cognitivas entonces va a ser un niño feliz un niño abierto un niño emprendedor creativo eso es lo que nosotros estamos formando en CENDI un niño feliz pero aunque no tenga 10 eso no siempre te da buenos resultados buenos días nuevamente yo les voy a platicar desde desde que estaba yo en preescolar yo soy originaria de la estancia y creo yo que el estudio en una comunidad es algo diferente a la ciudad en la comunidad nos acostumbramos a que somos compañeritos o compañeritas desde el kinder hasta la primaria si es que en secundaria hasta la secundaria siempre los mismos entonces yo hice mi preescolar en la estancia recuerdo mi maestra de preescolar la maestra María Luisa yo siempre estaba muy pegada a mi maestra ahora creo yo que yo la veía quizás cuando yo la veía a mi mamá de bebé entonces yo siempre pegadita a la maestra pero yo creo que me gustaba mucho el chicle porque recuerdo a la maestra la recuerdo que me decía niña no te me penes al oído masticando el chicle yo ahora digo me gustaba yo creo mucho el chicle pasé a primaria y tuve una maestra María de Jesús que no recuerdo su apellido y en mi familia querían que yo me llamara Melva entonces como no me pusieron Melva mis hermanas me seguían llamando Melva entonces yo ponía en mi libreta Melva todo distinto y recuerdo mi maestra que me llegó a decir una vez si tú no corriges tu nombre vas a tener problemas en un futuro y pues tuve que aprender a poner mi nombre correcto Norma Raquel Torres Pinto que parece ser que no me gustaba mucho ¿verdad? pero ahí está Norma Raquel Torres Pinto después me tocó que me pasaran al turno vespertino con un maestro José que fue con el que concluí la primaria pasé a secundaria a la Rafaela Suárez de ahí yo recuerdo que venirme de la estancia a la ciudad que yo un poco salía pues se me hacía así como que bien arriesgado y estar con puras mujeres cuando yo estaba acostumbrada que con niñas y niños pues fue un cambio drástico este recuerdo mi maestra Cata de mecanografía y taquigrafía y ya pues de ahí a la prepa y a la universidad a la carrera de contabilidad pues mi calificación fue entre ocho y nueve mi coco fue el inglés también que hasta la fecha no lo puedo aprender de que he recibido clases no lo puedo aprender admiro a los que hablan el inglés muy bien que es lo que yo quisiera hacer y mi problema desde la secundaria recuerdo hablar en público para mi era un horror hablar en público no me gustaba y ahora estoy aprendiendo estoy aprendiendo así es mi tercera escuela el partido del trabajo y aquí estamos entonces fue desde ocho y nueve mi calificación gracias sí sí nosotros nueve y diez solamente una etapa complicada fue la preparatoria y por eso también un saludo a las maestras de las primeras con mercado a la secundaria técnica número 23 se brinca la ministra de familias del CETI 100 por supuesto el animal superior hay maestros que nos marcan la maestra Yolanda Lupita en primaria secundaria Jorge Castañeda y bueno finalmente en el superior cuatro años los maestros de la zona rural maestros normalistas nos enseñaron mucho la competición de profesorado quiero agradecer mucho y bueno pues afortunadamente tuvimos un desempeño pero bien comentan aquí lo importante es aprender y disfrutar y ser feliz bien pues se han encontrado las preguntas agradecemos infinitamente la paciencia que han tenido para estar transmitiendo desde aquí desde el partido de trabajo en lo que el partido de trabajo su vigencia el día de hoy quiere comunicar la sociedad y nos vemos próximamente el próximo lunes el PT es la parte México merecenos